La pregunta del millón, ¿cuál es esa paz y seguridad? Muchos estudiosos de la palabra de Dios investigan esto ¿Será un pacto de paz? ¿Un cese al fuego? ¿Será la destrucción de Irán para que Israel viva segura? Paz y seguridad es lo que están ofreciendo La COP26 plantea eso Paz y seguridad siempre es lo que la ONU plantea Estamos en tiempos en los que están planeando paz Paz y seguridad es el tema más importante en este momento Vamos a examinar lo que en este tiempo la iglesia está viviendo Hoy vemos parte de la iglesia despierta Y más y más abren los ojos Cada vez que cosas proféticas ocurren, la iglesia despierta Cuando inició la pandemia en el 2020, inició una cuarentena mundial Esto fue muy raro para la iglesia Así se preparan para enterrar a los muertos en Guayas La crisis es tan profunda que algunas personas debieron usar ataúdes hechos de cartón corrugado Miren Dios mío lindo como dejaron ese muerto ahí Se están quemando un muerto Se pide quedarse en casa Mil disculpas Cuando ocurrió eso, la iglesia lo relacionó con el apocalipsis Empezaron a abrir los ojos Luego se manifestaron muchos avistamientos ovni Esto era el tema del momento en las noticias, en la prensa No solamente eso, las trompetas en el cielo Y acá donde yo vivo, en mi barrio, se reescuchó Venía un sonido del cielo que es tremendo Que parece realmente que están tocando trompetas Ha sido mucho el ruido que se ha escuchado anoche ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sede? ¿Qué está pasando en el mundo, amigos? Sonidos extraños en el cielo relacionados con las trompetas del apocalipsis Yo creo que la iglesia completa pensó en algo en ese momento La venida de Cristo está cerca Todo ya empezó, ya empezó el apocalipsis Oraban más Muchos en ese tiempo volvieron a Dios Muchos crearon canales de internet Videos de predicación La palabra de Dios fue un boom Fue el tiempo también en el que yo inicié la predicación mediante videos Fue un despertar para muchos Pero luego, todo se estabilizó Todo se puso mejor La peste bajó Todo se relajó Y juntamente con la situación en el mundo La iglesia también se relajó Dejaron de creer que venía el Señor La predicación volvió a ser que todo va a estar bien Que todo va a cambiar Todo se va a estabilizar El Señor te va a prosperar El Señor va a bendecir tu nación Es tiempo de salir y conquistar Las naciones para Cristo Parecía que el Señor venía Pero dejaron de esperarlo Cabecearon todas Y se durmieron ¿Qué pasó después? Apareció el pinchazo No puedes comprar ni vender sin el pase Inicia la opresión Empezaron a despedir trabajadores Si no tenían el pinchazo Y esto en todo el mundo Apareció el chip pasaporte Pusieron la imagen de la bestia El muchacho de verdad oculta Revela muchas cosas Aparecen científicos que investigan el pinchazo Y revelan lo que contiene ese pinchazo Y la iglesia otra vez Despertó Otra vez creemos que viene el novio Aparecen alineaciones planetarias Señales en el cielo y en la tierra Rumores de guerra Está a punto de iniciar la tercera guerra mundial Rusia es una bomba de tiempo Estados Unidos está amenazando a Rusia Es el peor de los escenarios Ahora sí Ahora sí estamos a punto de recibir al novio Ya viene Ya viene Aparecen muchos asteroides Nunca antes habían tantas noticias de asteroides Películas apocalípticas estrenan Ya viene Ya viene Bill Gates con su patente 666 Elon Musk con su chip cerebral Ya viene Ya viene El chip en la mano llegó a Argentina Llegó a Chile Muchos ateos miran todo lo que está pasando Ahora creen Muchos otros no Todo esto despierta a la iglesia La iglesia habla La iglesia predica La iglesia ve lo que ocurre Oye ese chip en la mano da mucho que pensar Podría ser Estas alertas de la iglesia han llegado hasta los oídos de ese muchacho argentino Que ha traído ese chip ¿Por qué? Porque la iglesia despierta Tiene que responder muchas preguntas de conspiranoides Digamos de con el chip Ahora sabes a dónde voy Dónde estoy Ves todo lo que hago Sí, sí La que más me gustó Y la que no me gustó gracias Fue la del 666 Que bueno Solamente lo entenderán los que están en alguna religión Cosa que yo no Pero bueno Tuve que estudiarlo también Justo yo estaba explicando Que esto Nosotros ya logramos poder comprar y vender con esto Y le da la casualidad que en la Biblia hay una fracción de una lectura Donde dice que llegará un momento en donde si no tenés una marca en la mano derecha No podrás ni comprar ni vender Pero ahora Al diablo no le conviene una iglesia despierta El diablo quiere una iglesia adormecida Que no espere al novio Que cabecee Mateo 25.5 Y tardándose el esposo Esta es una profecía Tenía que venir Pero no vino todavía Extendió un poco más el plazo Esperando que más vengan a él Dando un plazo de misericordia Por gracia Cabecearon todas Y se durmieron En ese breve tiempo extra de gracia Cabecearon y se durmieron En este momento te están pidiendo pase sanitario para todo No puedes entrar a los bancos Al centro comercial Eso despierta a la iglesia Parece el apocalipsis Estamos despiertos ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿De qué manera se puede adormecer a la iglesia? Abandonar la espera Creer que no vendrá aún Para ya no estar tan alertas El señor vendrá Pero creo que un poco más adelante Recuerden que mientras más opresión Y mientras más persecución La iglesia despierta Pero cuando todo se pone bien Cuando baja la opresión Entonces la iglesia adormece Cabecea Se duerme Recuerda que cuando digan paz y seguridad Cuando todo se ponga bien En ese momento Destrucción repentina El inicio de los dolores de parto La tribulación En ese momento Cuando todo esté bien Cuando la iglesia cabecee Y se duerma En ese momento Mateo 25.6 Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirle El novio vino Cuando se adormecieron Cuando cabecearon Cuando no estuvieron alertas Cuando baje la opresión La persecución Cuando ya no parezca el apocalipsis O quizás cuando nos acostumbremos A esta situación Cuando muchos vuelvan a la tibieza Esperaron al novio por las señales Por las cosas que ocurrían No porque amaban a su venida Solo por las señales En ese preciso momento De paz y seguridad Destrucción repentina Y no escaparán En el momento De la apostasía En el momento Que abandonen la espera El director general De la OMS Reafirmó que el 2022 Tiene que ser el año El fin de la pandemia Bill Gates También lo dijo El fin de la pandemia Este año Esto es noticia En muchas plataformas Muchos canales Expertos Dicen esto Se aproxima El fin de la pandemia Pfizer lo dice Esta es la última ola Con la tercera dosis Creen que ya podremos Hacer vida normal Que la Omicron Será el fin de la pandemia El mundo entrará En una fase de endemia Por fin una normalidad Se avecina Esto trae como cola Que las naciones Tengan que reducir Las restricciones Iniciando el 2022 Ya no sea obligatorio El carnet sanitario Inglaterra Levanta la mayoría De restricciones Iniciando el 2022 Israel Recomienda derogar El pase sanitario Irlanda Turquía Escocia Reino Unido Suecia Dinamarca Noruega Levantan restricciones Aquí está lo de Escocia Levantan restricciones Rusia pone fin Al código QR sanitario Toda la región europea Se acerca Al fin de la pandemia Las restricciones Pueden bajar Llegaron A la curva máxima Ahora Paz y seguridad Acaso empezará Ese descenso Cada vez que se manifiesta Ese sistema del enemigo La iglesia se alerta Habla Comunica El diablo quiere iniciar Su espantoso gobierno Y cada vez que lo intenta La iglesia Más despierta Más anuncia Más proclama Más se alerta Más predica Que viene ya el Señor Esto daña El plan del enemigo Detiene la manifestación Del anticristo Ese impío No se podrá manifestar aún Porque hay algo Que al presente Lo detiene Según De Tesalonicenses 2.7 Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Este versículo Ya lo hemos tocado En el video anterior Pero entiendo Que cada vez que quiere Manifestarse Este impío Este iniquo La iglesia Más despierta Más habla Más comunica Ese sistema No avanza Encuentra una curva Un techo Hasta que El a su vez Se ha quitado De en medio Ese famoso misterio Quien tiene que ser Quitado de en medio Para que se manifieste Ya ese sistema macabro La iglesia Y entonces Se manifestará Aquel iniquo La opresión No puede llegar A los niveles Más altos Los niveles Extremos De opresión Aquí ya no estamos Hablando de una Cuarentena completa Para los no pinchados Aquí ya estamos Hablando de tortura Decapitación A esos niveles El mundo va a llegar Mientras la iglesia Este aquí presente Nuestra presencia Detiene la manifestación De ese iniquo De ese impío Gloria a Dios Tal parece Que se viene Una curva descendente Un relajo De las opresiones Existe la posibilidad De cabecear De dormir Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Cuando el esposo Tarda Cuando todo se relaja Cuando da sueño Eso del arrebatamiento Parece que no va a pasar El novio tarda Moisés cuando descendió del monte También tardó Éxodo 32 Viendo el pueblo Que Moisés tardaba En descender del monte Hay mucha similitud Estamos esperando Al libertador Que descienda del monte Del cielo Pero hubo Una ligera tardanza Ya pudo haber venido Pero hubo Un tiempo adicional Un tiempo extra Una ligera extensión De la gracia Se acercaron entonces A Aarón Y le dijeron Levántate Haznos dioses Que vayan delante De nosotros Porque a este Moisés El varón Que nos sacó De la tierra de Egipto No sabemos Que le haya acontecido Apostasía Abandonaron la espera Lucas 18 8 Os digo Que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El hijo del hombre Hallará fe En la tierra No Es que viene Avivamiento Un despertar Para la iglesia Para recibir Al señor En el aire Procuremos Mantenernos despiertos Teniendo aceite En nuestras lámparas Mateo 26 41 Manténganse despiertos Y oren Orar Y velar Para que no caigan En tentación Ese es el Gran riesgo A puertas Del arrebatamiento A decir verdad El espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Manténganse despiertos Y oren Otra vez fue Y oró por segunda vez Y dijo Padre mío Si esta copa No puede pasar de mí Sin que yo la beba Que se haga tu voluntad Jesucristo estaba a punto De efectuar Y consumar La misión de rescate Morir como ese cordero Que nos sustituye Siendo torturado Crucificado Venciendo la muerte Resucitando En un mismo cuerpo Pero en gloria Un cuerpo de Dios Poderoso Inmortal Subir al cielo Y preparar moradas Para nosotros Y volver Y recogernos Tomarnos Para llevarnos A esa casa del Padre El arrebatamiento Una vez más Fue Y los halló durmiendo ¿Es acaso verdad Que esto ocurra? Todo el trabajo De grandes hombres De Dios Gran labor Por mantener Una iglesia despierta Hombres que anuncian Su venida Preparando al pueblo Alertando al pueblo Para que la iglesia Diga El señor tarda Porque los ojos Se le caían de sueño Entonces los dejó Y volvió a irse Muchos serán dejados atrás Que no te venza el sueño No te confíes 1 Corintios 10-12 Así que el que piense Estar firme Mire que no caiga Viene paz Ten cuidado Comparte